Muy buenas tardes, la región Junín, el sector salud, ya en el mes de junio y antes también ha venido haciendo trabajos de sensibilización en el marco de la prevención del VIH, sida, sífilis y hepatitis. ¿Qué nos puede decir y comentar al respecto? Muy buenas tardes, el mes de junio ha sido un mes muy importante para nosotros porque hemos realizado actividades sobre el tamizaje del VIH, tamizajes también sobre la hepatitis B y hemos estado ofertando lo que son los tamizajes en todas las cifras, tanto de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de manera gratuita, dando los resultados en 15 minutos. Y en aquellos casos que de repente hemos encontrado positivos, se ha hecho una referencia a los hospitales para que puedan recibir su tratamiento de manera temprana y oportuna y garantizando también la confidenciabilidad de cada uno de ellos. Desde enero hasta el 31, de corta información del 31 de mayo, ¿cuántos han sido los tamizajes que se han realizado? Hemos hecho 10.015 tamizajes de manera tanto en la sierra como en la selva, ¿no? Y estos tamizajes se están realizando no solo con la población que manejamos en nuestra jurisdicción, también nosotros intervenimos en los penales, en los cuales también garantizamos estos tamizajes de manera oportuna. Cada año ingresamos dos veces a los penales. Asimismo también se vienen realizando de manera descentralizada los trabajos de prevención y sensibilización a la población. Sí, te comentaré que no solo en un mes de junio hacemos esas actividades, ¿no? De enero a diciembre se hacen de manera mensual los trostamizajes, ¿no? En lo cual nosotros ofertamos los tamizajes de VIH, de sífilis, de hepatitis, con la finalidad de tener un diagnóstico temprano y oportuno, ¿no? Y a la vez también garantizar un tratamiento oportuno por los especialistas. Y finalmente, en el marco también de la prevención del VIH, SIDA, ¿cuál es el mensaje final a la población? Que acudan a todos los establecimientos de salud, porque estos tamizajes se están ofertando a todos los grupos etarios, también a varones y a mujeres, y de manera gratuita, ¿no? Entonces, si nosotros estamos realizando estas actividades preventivas promocionales, estamos preveniendo, y a la vez también, si fuera el diagnóstico positivo, nosotros también estamos garantizando el tratamiento oportuno. Gracias.